Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH Televisión Digital ubicados en el segundo anillo periférico a la intersección de lo que es Seguiendo la Aldea del Carmen. Lomapa, buenas noches. ¿Esta huelga qué se debe? Mire, la huelga se debe que nosotros estamos cansados, Orlin, del tema de lo que es los apagones en el sector Los Cármenes. Nosotros ya estamos cansados. Yo, mi nombre es Leonel Iván López Pérez. Soy representante y una de las personas que siempre he luchado por el sector Los Cármenes. Y digo mi nombre porque no tengo problemas con nadie ni con la ley. Soy una persona respetuosa de la ley y soy una persona que peleo por el sector Los Cármenes. Y no importa a dónde tengamos que llegar, pero nosotros tenemos que luchar por el tema del sector. Nosotros no estamos, somos un sector pudiente en San Pedro Sula. Como dije anteriormente, nosotros Los Cármenes no somos la cenicienta. Somos un sector grande, somos 73 comunidades organizadas y no puede ser que desde 2017 estemos sufriendo con los famosos apagones del sector Los Cármenes. Ahora, ¿cómo está haciendo? Me estaba comentando a unos dueños de unas pulperías que están sufriendo porque se les ha arruinado el producto. Mire, no solo se está dañando el producto, se está dañando los enseres de los hogares de nuestras personas que viven en el sector y nadie responde. Hace un tiempo, cuando fuimos a manifestarlo a la NE, el ingeniero de la NE dijo que en seis meses, en seis semanas, resolví el tema de electricidad. Ya llevamos casi nueve semanas y no se ha resuelto el tema de electricidad, que es un proyecto a media, que solo está beneficiando lo que es las españolas. Y somos sector Los Cármenes, Aldea del Carmen, el Ocotillo, todo lo que son las colonias que siguen, la Magnolia, lo que es la Cosmul, lo que es la Santa Cruz, el Porvenir, y somos todas las colonias Aldíbar, la 14 de febrero, la San Antonio, los Buenos Amigos, lo que es Valle Verde, lo que es la San Martín, lo que es Buellos Horizonte y Aldea del Carmen, que son muchas comunidades. En algún caso no era solución por parte de la empresa Energía Honduras, ¿qué medidas van a tomar como pobladores? Nosotros como pueblo y como líderes del sector vamos a seguir luchando. Nosotros no estamos en pie de lucha, nosotros no nos cansamos. Eso sí, ustedes miran que estamos quemando llantas, pero no lo hacemos porque seamos personas violentas. Lo estamos haciendo porque es la única manera de parar el transporte. Y responsablemente nosotros como líderes comunitarios vamos a volver a limpiar nuestra calle cuando ya otra cosa. Vamos a respetar el tiempo que la ley dice, porque somos respetuosos de la ley. Muchísimas gracias. Los pobladores del sector de Los Cármenes han paralizado completamente acá lo que es el tráfico vehicular aquí en este sector del segundo anillo periférico. Aquí siguen llegando aquí la gente que tienen varios días ya sin estar sin energía eléctrica. En este lugar cansados y como una medida de presión para que las autoridades le pongan un poco de atención, se han tomado hoy la atribución de quemar llantas y paralizar completamente el tráfico en esta vía importante alterna al comercio a la ciudad de Puerto Cortés. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Dinámico Pérez, retornamos a Estudio Principal. Buenas noches. Buenas noches.